Hoy nos encontramos aquí para presentaros la tercera edición de la Agenda Cultural de Skylar, que es de carácter gratuito y está dirigido a los jóvenes. La agenda se desarrollará entre el 23 de agosto y el 20 de septiembre, en la que se incluyen distintas actividades, como son de música, artes plásticas, performa. Las actividades se van a desarrollar en el Centro Nacional de Fotografía y en la Sala Manu Muriedas. De esta manera conseguimos dotar a estos dos espacios públicos de contenido y con lo que buscamos darle potenciación a estos dos locales públicos. La Agenda Cultural está dirigida a los jóvenes proporcionándoles una alternativa durante los fines de semana y ofreciéndoles actividades de ocio en las que emplear su tiempo libre durante estos fines de semana. El objetivo que pretende la Agenda Cultural es crear puntos de encuentro que favorezcan la unión social y el acercamiento entre las diferentes disciplinas artísticas. También lo que pretendemos es mostrar y disfrutar de creaciones artísticas en una ciudad como es Torrala Vega, con una gran trayectoria cultural. En cuanto a las actividades que se van a desarrollar durante estos cinco sábados, nos vamos a encontrar con actuaciones de música de grupos como The Room, Carmonas y The Wallash. También va a haber un ciclo de vídeo comisariado por TV Catástrofe, y también nos vamos a encontrar con talleres gratuitos como pueden ser taller de música, taller de estampación en tela, taller de teatro de sombras y también un taller de post-ad. En cuanto a estas actividades, nos lo explicarán más detenidamente las representantes de Skylar, a las cuales les doy la palabra y les agradezco enormemente que nos presenten estas alternativas de Agenda para que puedan disfrutar los jóvenes de la ciudad. La apertura de la agenda vendrá por los conciertos de, como ya ha dicho Mare José, de Room, Carmonas y Los Wallash. The Room es un grupo local de post-rock instrumental y está formado por dos jóvenes de aquí, Jaime Peña y Adrián Alcorta. Y bueno, aunque sea de post-rock, pues tienen bastantes más influencias, como es el jazz o el mad rock, me ven de un montón de influencias. Luego está Carmonas, un grupo de punk rock de Valencia, formado por cuatro chicas. Y Los Wallash, un grupo de garaje, surf, beat, bebe de bastantes influencias también, de los 60 y también actuales, que vienen de Madrid, pero está formado por tres chicos manchegos y una chica porteña. Y los conciertos vienen precedidos por un ciclo de vídeo dedicado al cine de serie B y serie Z, comisariado por TV Catástrofe. Vale, eso se estará en el Cinefoto el día 23 de agosto. El vídeo estará, el ciclo de vídeo se celebrará entre las ocho y las nueve y los conciertos entre las nueve y las doce de la noche. Luego el taller que viene el 30 de agosto, también el Cinefoto, el taller Mujeres y Música, Cadáveres Exquisitos, está comisariado por Utercín. Lo conducirá María Alonso Bustamante, que es una chica que lleva el fancine y que viene dedicándose desde hace años a este tipo de publicaciones underground y de filosofía digital y viene celebrando durante todos estos años actividades como el Marte de Suagua en el Metropol o encuentros en Madrid dedicados a las publicaciones fancines y este tipo de ediciones underground. He presentado a Marte todo el tema de la música porque controla muchísimo y bueno, con el tema de los talleres, el primero de ellos, el segundo de ellos será el 6 de septiembre en la Sala Mauro Muriedas. Es un taller que se titula Estampación en tela Fast Color Prince. Lo dirige Rosa Parma, que es una chica que además en Bilbao organiza el Festival Tefesta, que es de camisetas y tiene una marca de ropa que se llama Riot Flesh y bueno, lleva años pues trabajando en la serigrafía, estampación en camisetas con sprays, con rotuladores, que son técnicas más sencillas y otras más complejas, como es la serigrafía con pantallas. El 13 de septiembre también en la Mauro Muriedas habrá un taller de pop-ups por Klaus & Claudi, por la mañana será para niños, a las 11 y media, por la tarde será para mayores de 16 años. Y los pop-ups son esos cuentos en 3D en los que puedes, bueno, haciendo recortables y tal, y ella lo hace de una manera pues bastante asequible para todos, si es muy do-it-yourself, con materiales que luego, bueno, pues se puede continuar en casa, si las inquietudes que surgen durante el taller se pueden continuar. Bueno, durante el 20 de septiembre ya será la clausura de Skylab, también en la Mauro Muriedas, y de 5 a 7 de la tarde se realizará el taller de teatro de sombras de luz, micro y punto, que son unas chicas que, bueno, vienen de diferentes campos como la arquitectura y la verdad es que realizan un trabajo con las sombras y con el trabajo de la luz y los sonidos muy interesante. Entonces, la forma en la que tienen de realizar sus performances y su teatro de sombras será el eje del taller, ¿no? Su forma de trabajar será lo que nos muestren en el taller y, bueno, y es para todas las edades. Y a las 8 se cerrará la agenda Skylab con el espectáculo On El Funambulista, que, bueno, se podrá ver, pues realmente, como realizan ese tipo de actividades de una forma más profunda, ¿no?, en este espectáculo. Y, bueno, decir que los talleres que son para todas las edades, todas las actividades son para todas las edades, hay algunas que están más concentradas en niños, como el taller de pop-ups de Klaus & Claudi, también el de estampación en tela es para todas las edades o el de Luz Micro Punto, y la idea es que los niños puedan venir acompañados, las niñas de sus familias o de alguna persona, de algún adulto, algún hermano, para que puedan realizar las actividades, pues creando grupos que sean lo más heterogéneos posibles, en los que haya gente, pues, de todas las edades participando de un discurso cultural, pues muy alternativo para esta ciudad. Y también decir que, bueno, que las personas que participan tienen una relación con la ciudad de Torre la Vega, que hemos recibido muchas propuestas para participar y que siempre lo que hemos intentado desde Skylab es facilitar no solo los espacios en los que se puedan llevar a cabo estas actividades, sino también un público para las personas que desarrollan un discurso cultural diferente y que no es el que todos conocemos y que también las actividades puedan ser, las personas puedan ser espectadoras y receptoras de esta cultura, pero que también puedan participar de forma activa de ella, de forma que, bueno, que sean no solo un espacio de encuentro, sino que también sean un espacio de interacción y, sobre todo, de aprendizaje. Bueno, yo que vengo de la educación, pues creo que los espacios educativos están ahí. Puede ser no solo es la escuela, sino que todos los espacios pueden… se puede desarrollar un discurso que sea artístico, cultural y didáctico. Y creo que con esta edición de Skylab, pues, poco a poco lo vamos consiguiendo y perfeccionando. Claro, larga vida. Depende del taller, son para 12 o 15 personas. Depende. En los de niños, pues, claro, alguna más, porque como vienen acompañados de sus familias, pues… Ay, y va, en los conciertos va a haber barra, y que es una novedad, porque nunca hemos tenido barra, y va a haber hamburguesas veganas, y, bueno, yo creo que va a estar bien.